cómo están familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno muchas gracias a todos saben que brother ayer conquistamos guadalajara y no fue una cosa espectacular gracias a muchos salvadoreños también que asistieron a la conferencia mira aquí le voy a dar un breve extracto de lo que pasó ayer antes que empezamos ahí estamos brother fue una cosa impresionante un lleno total yo me he quedado alucinado porque vinieron personas de españa de chile de eeuu del salvador de guatemala oigan venían de diferentes puntos para ver a este salvadoreño brother una cosa espectacular todo lo que se vivió allá así que gracias a todo el team larín del salvador que vino acá a mostrar su apoyo y yo les digo crean en sus sueños a mí siempre me dijeron que no que sea una tontera que no que esto no iba a poder ser y saben que estamos cambiando vidas hubieron personas que a través de los métodos que he estado realizando y ya van a ver los testimonios en twitter se sanaron de muchas enfermedades gravísimas como el cáncer como de los riñones a través de los métodos que doy que yo no recomiendo que deje su pastilla en lo más mínimo pero las personas a través de los métodos y cursos que hoy se han curado hay en redes sociales voy a subir los testimonios ha sido una cosa impresionante lo que ha acontecido así que crea siempre en su sueño brother oiga no permita que ninguno le diga que usted no puede que no va a funcionar no esa gente es envidiosa usted crea en lo suyo y usted probablemente hará que cambie el mundo que cambian las personas y que sean transformadas así que ahí está quería compartir un poquito con ustedes la emoción que que me dio el estar ahí con toda la people parados no sé brother es una gran cosa pero de todo esto es que también vamos a ver un caso que en los cuales yo me topo muchísimo con esta clase de personas que sufren por un ser humano porque también a esto me dedico y vamos a ver el caso triste de yanira berrío escuchemos los novios de yanira berrío se burló de ella le fueron a decir que yo he hablado mal de él él se enojó él me habló por teléfono y yo que le iba a quedar envergüenza porque ella iba a llorar que gracias gracias bendición creo que primera vez para que me ven así yo todavía le di cuando lo conocí me acuerdo cuando lo conocí mírele yo vendo agua jugo gaseosa en serio le gusto en serio le gusto yo le acuerdo que se lo dije pero saben que desde ahora ya no voy a ser yanira la buena que yanira que se la cree siempre ya no voy a ser así que le quede claro yo nunca me metí con el tío lindo hace un carro yo me metí con él yo nunca me metí con ese señor miren le voy a decir esto y esto es un consejo para todas todas las mujeres no pierda la dignidad por ningún ser humano por ningún hombre y entiendo que todos todos lastimosamente no tenemos un trabajo emocional porque el trabajo de las emociones son son es muy bueno trabajarlo pero lastimosamente somos débiles ante cualquier persona muchos de las personas que con los que me he topado saben cuáles son sus principales problemas que ellos creen que guardar silencio es sinónimo sinónimo de ser pacífico es decir que dicen muchos no es que yo no le digo nada mejor me callo para no estar peleando pero esa lucha que usted supuestamente evita del exterior se la lleva a su interior y comienza la mente a insultarlo a decirle tonto estúpido y muchísimas cosas feas esta clase de personas como en el caso de Yanira Berríos la verdad es que si tiene una enfermedad emocional luego empiezan a discutir veamos cuáles hijas ahora siguen a lo que quieran defiéndase mentiroso 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 una mujer les puedo felicitarse una mujer no me voy a decir pero una mujer le digo a mi esposa ¿sabe que hizo? no para mover para la notar cuáles no cuáles llaman cuáles 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 llaman Bueno, ahí lo ven La verdad es que yo la he visto y le puedo hacer muchísimos diagnósticos a ella y le ofrezco a Yanira Berríos, yo cobro, pero en este caso le puedo a ella hacerlo de gratis para volverla a empoderar y reconstruir, déjeme decirle que cuando uno está empoderado no hay persona en la faz de la tierra que pueda hacerte daño, nadie, absolutamente nadie, porque es uno el que le da el poder al otro de cómo hacerse sentir cuando tú no estás bien Pero bueno, ahí está parte de estas escenas y lo que pasa con Yanira Berríos es una radiografía de muchas cosas que pasan en las mujeres, hablo aquí en El Salvador, pero es a nivel mundial Pero es importante de que en el sistema educativo de El Salvador exista una clase de inteligencia emocional de cómo manejar los sentimientos porque de lo contrario se andan rebajando, diciéndole cosas a los hombres y los hombres diciéndole cosas a las mujeres y creo que esta sociedad necesita otro prototipo de ciudadanos, debemos de cambiar Pero bueno, ahí se lo dejo, muchas gracias por todo y no es broma lo que le digo a Yanira Berríos, yo le ofrezco a ella un curso con uno de los míos, ella va a estar curada Así que si quiere pues me contacta, no le voy a cobrar y tampoco voy a hacer subir su video de nada, sino que esto es de una forma profesional Muchas gracias por todo, hasta pronto